Felipe Calderón dijo ayer que si el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador le quita su pensión como expresidente, que dona de forma íntegra para la atención de niños con cáncer, espera que estos sean apoyados por el Estado. Ante la pregunta de un estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UANL, Calderón respondió que para empezar no recibe 5 millones de pesos como se rumora. Son 130 mil pesos al mes que los dono integralmente a niños con cáncer, dijo lo que originó aplausos de alumnos y catedráticos. No sé qué vaya a suceder con esos niños ahora, ojalá el Estado pueda suplir lo que yo estoy dando. El pasado 14 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó ayer la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esto podrá poner fin a las pensiones de los expresidentes de la República, aprobada en lo general con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención. La nueva forma fue enviada al Ejecutivo Federal para que se publique en el Diario Oficial y entre en vigor antes de la discusión del presupuesto de egresos del 2019. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.